Al comienzo hablábamos de lo lindo que fue Extra Jóvenes y por eso también estamos reunidos, 35 años, desde que comenzó el programa, Katy, ¿tú viste bien ese programa? Hicimos un piloto, pero así, una cosa piñufla y le gustó al señor Héctor Humérez y partió como una colita del Extra Mujeres, que la hacía la Gabriela Velasco y nosotros hacíamos media hora de programa y fue un éxito, o sea... Y ahí estuve seis años en directo, todos los días. ¿Seis años? Seis años. Y después llegó Felipe un año conmigo. Que toda la gente piensa que estuvimos mucho tiempo con Felipe. Pero fue un año solamente con Felipe, de ahí yo me fui a la televisión. Ahí me fui a TVN. Ahora, Felipe fue un personaje súper importante que salió de una sección en Extra Jóvenes. El baúl de los recuerdos, ¿tú la creaste? No. ¿No? ¿No fue así? No sé. No, el tema fue más o menos así. Yo hacía un programa previo a la Extra Jóvenes que se llama Estudio Club, que era de video. Con la Karin Janine. Y después venía Extra Jóvenes, que era de una bebida cola y el estudio club era la otra. Y de repente me llaman y me dicen, queremos que te cambies a Extra Jóvenes como editor y que le pongamos color. Y el asistente de dirección de Estudio Club era Felipe Cameruaga. Nos salía en pantalla. Y nosotros le habíamos puesto en video todo para hacer unas cosas porque se había ido el animador. Y nosotros le echamos el ojo con la Soles Silva. Entonces dijimos con Felipe y todo, ya tú quieres salir en pantalla, sí. Y inventamos una sección que primero era chiquitita, era de replay. Era, believe it or not, estaba, había montones de... Pero él llegaba con un baúl y abría el baúl y sacaba la cinta. Y empezó a hacer pequeñas secciones y después dijimos, funciona, con la Katy tiene onda, qué sé yo. Y era el asistente de dirección. El asistente de dirección. Pero lo bonito... Desconfía de los asistentes de dirección. Lo bonito de ese programa es que era como que nos íbamos a trabajar. Porque lo pasábamos tan bien, pero tan bien. De hecho a mí me llamaron varias veces a otros canales y yo no me quería ir. Porque para mí era como mi refugio, estaba pasando un mal momento. Sentías protegidas. ¿Y qué te convenció, Katy? Porque cuando te fuiste nos dolió mucho. ¿Qué me convenció? No, eso es pasado oculto. No, pero ¿por qué? El proyecto, el dinero... No, es que no puedo contar. No, porque es delicado. ¿Es el momento? ¿Ha pasado tanto tiempo? Sí. No, lo que pasa es que yo estaba enganchada con Felipe. Entonces... Y Felipe no tanto. Entonces yo... Fue una cosa como de despecho, me voy. Y por eso me fui. Por plata, ¿no? Si me pagaron un moco de plata, no te ven. Y después al año siguiente, al ratito parte para allá. Y lo tenía ahí de nuevo. Y sí, fue heavy. Un año después se fue. Sí, pues se fue al tiro. Al tiro. Se fue al tiro. Se iba. Se iba. Pero Claudia. Oye. Fue un bonito recuerdo. Un lindo recuerdo. Sí, maestrosidad. Se fue. Al año siguiente se fue. Se fue. ¡Qué largo! Claudia, pero perdón tú. Dios mío. ¿Tú cuando estuviste en el Extra Jovenes, tú recuerdas tu primer día? Sí. ¿De qué? Fue heavy porque lo hice muy mal. Pésimo, pésimo. La Katy se fue en gloria y majestad. Todo el mundo la amaba. Era lo mejor, lo más grande del universo. Entonces, como que llegar a reemplazar a la Katy era súper heavy para mí. Y yo nunca había hecho televisión. Era Miss nomás. 16 años. Era Miss 17. Tiene onda. De hecho, mi papá tuvo que ir a firmar el contrato, ¿cachai? Porque era menor de edad. Y, pucha, lo hice lo mejor que pude, pero fue muy mal. ¿De verdad que tenía 16, 17? O sea, cumplí. 17 recién cumplido. Te criticaron mucho. Hicimos la reunión de pauta después del programa. Y Felipe, que yo... Mira, esta es una sospecha. Qué feo hablar de una persona que ya se murió, pero... No. Pero yo creo que Felipe ya ha dicho, aquí voy a estar, va a ser el programa mío. Y le chantan hasta Miss 17. Entonces, me hizo bolsa en la reunión. Y dijo, ¿te acordás, Marcelo? Tú estabas ahí también. Sí. Y dijo, no, yo encuentro, dijo, que ella guatea el programa. Me muero. ¡Tira! Ya, pero fue bien sincero. Pero tú estabas ahí. Yo estaba ahí, presente. ¿No lo dijo a tu espalda? No, sí, en la cara. Ella dijo, guatea el programa, porque no tiene ritmo, no sé, como que... Y yo me fui destrozada a llorar. Pobrecita. No paré de llorar, de llorar, de llorar. Pero fíjate que se lo agradezco, porque me sirvió tanto que dije, ya, tengo que atinar. Y al día siguiente, lo hice súper bien. Y de ahí, nunca más me criticó que guateaba el programa. Por lo menos en mi cara. Pero poco en los años, ya debes saber que si lo dijo frente a ti, fue un gran gesto. Porque en la tele no dicen las cosas de frente a ti. No, no te las dicen. ¿Ves cuando me echaron del 13? Ah, la tía Patricia, sí. ¿Verdad que era la gireta? Cuando me echaron del 13. No, la tía Patricia, no digan eso, por favor. Cuando me echaron del 13 y me llegó a TVN. Ajá. Llego a mi primera vez a TVN, que era como salir de la casa en la playa y llegar una cosa así. Porque era una... O sea, te vieron... ¡Bum! ¡Bum! Claro, una cosa muy... Una nave espacial. De hecho, había tres ascensores. Un poco vacía ahora, pero una nave espacial. No, yo... Y un segundo piso poderoso que nadie podía llegar ahí. Chuta, y de repente llego y lo primero que me encuentro, feliz, venía saliendo. Listo. Y baja la ventana, se para al lado de mí y baja la ventana. Hola. Hola, ¿cómo estás? Cuando seas tan famoso como yo, vais a tener este auto. Eso le olvidó. Eso te dijo. Oye, Barça, igual. Una talla, una talla. Es que Claudia estaba hablando de la Miss 17 y yo me acuerdo que yo compraba la revista Miss 17. Ay, ¿en serio? No sé si habrá sido una señal. Oye, tengo una pregunta para ustedes tres. ¿Por qué esta pregunta es importante? Todos queremos saber. No, pero no te pongáis farandules. Y les conviene ser claro. No, si esa es mi pasada. Un programa como el Extra Jóvenes tendría un espacio en la televisión hoy? ¿Hoy? Sí. ¿De las mismas características? Difícil, no lo vería mucha gente. ¿Crees que no? No, porque era un programa muy naif. Con gelmín. Súper naif. Es gelmín que uno lo apasiona. Quizás gelmín fumando su... Claro, habría que modificar muchas cosas, yo creo, ¿no? Yo creo que hay varias cosas de ese Extra Jóvenes que no tendría ninguna posibilidad. Acá uno, el ritmo, que era muy distinto. O sea, las notas que hacía, ¿te acuerdas el de Enrique Elisama? 10 minutos. 10, 12 minutos cada nota. El ritmo es muy distinto. Ahora, eso no es solo para el Extra Jóvenes. Cualquier programa de esa época no se podría dar ahora. Por el ritmo. Y los temas, las temáticas que nosotros tomábamos eran cosas que se nos ocurrían a nosotros. Era porque no interesaba. Era muy improvisada. Era un comentarista de teatro. Comentarista de... Libros. De libros. De cine. Ahora, teníamos una ventaja y es que a ningún otro canal se le ocurrió hacer programas juveniles. Entonces éramos lúdicos. No, y lo otro que supuestamente, como era un canal precario, nadie lo veía, pero al final se convirtió como en un programa de culto. Lo veía todo el mundo el Extra Jóvenes. Los prisioneros fueron en vivo. Muchas veces. Y muchas veces. Por primera vez. Me acuerdo la primera vez. En la televisión. Que los entrevisté, claro. Y que venían por los pasillos. Fue una revolución. Los pasillos que eran de deporte. Todo llegaba ahí rápido. Era un pasillo. Era un pasillo. Era un pasillo. Y al lado del pasillo se hizo el canal. Oye, ahora hay un edificio. No, ya ahora hay un edificio. Y es de Jorge. Y es de Jorge. La idea excelente. Claudia, ¿tú piensas que…? No, yo lo veo imposible. Yo tengo hijos jóvenes y mis hijos jamás ven tele. Claro, bueno, es otra cosa. O sea, cero posibilidad de ver tele. Y ellos ven contenidos más que programas o canales. Ven solo contenido y los ven a través del celular. Entonces, no, no, no hay… Imposible, ni una posibilidad. Como si no está en la misma. Tampoco es… Cosas súper claras. ¿Lo estabas proponiendo en el Canal 13? Lo estamos proponiendo. ¿Cómo está aquí?